Radio Grama Un resumen de noticias con los acontecimientos más relevantes ocurridos hasta este momento Los periodistas de La Radio recogieron y redactaron todo el acontecer regional, nacional y mundial Para esta nueva edición de Radio Grama Vamos a revisar la vida de un hombre de radio, de Petronio Romo Petronio Romo Stewart, un destacado locutor nacional, destacado locutor hispanoamericano Después de venirse a vivir a Concepción, Petronio Romo ingresó a Radio Cóndor en 1945 Recién cumpliendo 21 años, Petronio Romo sellaba así su futuro laboral en radio Medio en el cual llegaría a ganar prestigio a nivel hispanoamericano A nivel hispanoamericano porque ha sido uno de los más destacados en Latinoamérica Una de las relaciones más emblemáticas de las ondas sonoras fue la de Romo y Silvia Moreno Popularmente conocida como Silvia Brown, con quien se casó en Segunda Noopsis Compartiendo labores en Radio Corporación en Santiago durante la década de los 50 También trabajaron juntos en la Radio Nuevo Mundo, especialmente en la escritura de libretos Sin embargo, la voz de Romo nació en Concepción, por ello que algunos lo consideran penquista Marcaron también la pauta siempre, sus dosis de gran originalidad Fue en Santiago donde Petronio Romo comenzó a ganar fama Aún son recordados sus pasos por emisoras como Radio Nuevo Mundo, como ya lo decíamos en Radio Nuevo Mundo de Santiago Corporación Magallanes y Cooperativa, entre otras Sin embargo, faltaba un nuevo paso Una que iba a dar con su amigo Nivaldo Muchatti Moena Que lo llamó para ser parte de Radio El Carbón de Lota en 1959 La génesis de lo que sería llamado la cadena tricolor de emisoras Formadas por las Radios El Carbón de Lota, Talcahuano y Bio Bio desde 1965 Fue en esta radio, en esta última, donde Petronio Romo desarrolló lo que podemos definir Como la parte más original de su carrera en el dial Aquí nacieron las Brevenotas y el Profesor Rosamel Las Brevenotas que son inconfundibles desde cualquier punto de vista Petronio Romo entonces, un hombre de radio Un hombre destacadísimo en la radiodifusión sonora de nuestro país Usted ya está informado Solo el que está informado puede tomar decisiones Bio Bio, la radio presentó Radiograma Con las noticias de nuestra región, Chile y el mundo Con las noticias de la Argentina ... Niña ... ... Gracias por ver el video.